Este es un marco de actuación que va a facilitar la comunicación, la coordinación y la colaboración entre distintas áreas del Gobierno, pero también entre estas áreas de Gobierno y las diferentes instituciones públicas y también privadas. Es, por tanto, digamos, un marco. Un marco para construir una sólida alianza entre instituciones públicas y entidades privadas. La segunda cuestión, una vez que hemos dado respuesta a qué consiste la estrategia, es ¿para qué? ¿Para qué una estrategia en la ciudad? Pues la finalidad es bien clara. Es la de crear un sistema local de bienestar. Un sistema local de bienestar que garantice el ejercicio efectivo de los derechos humanos que conforman el pilar europeo de los derechos sociales, incluido el derecho a la ciudad que tantas veces hemos aludido y del que tantas veces hemos hablado. Un derecho, como saben, reconocido por ONU Habitat, que concreta esos derechos en un tiempo y un espacio concreto determinado, en este caso, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, el objetivo de esta estrategia es tener una visión compartida de los problemas comunes, una disposición para coordinar todas las actuaciones y, sobre todo, una voluntad de colaborar a partir de proyectos compartidos de intervención. La creación de este sistema local de bienestar va a contribuir, estamos convencidos, al desarrollo humano de quienes viven en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, al tiempo que va a cumplir la finalidad por excelencia de esta estrategia, que es crear modos de vida seguros, saludables y sostenibles. Hemos visto en qué consiste, el para qué, y ahora vamos al siguiente paso, el por qué. ¿Por qué esta estrategia aquí y ahora? Porque esta estrategia surge de la necesidad de establecer con claridad cuál es la contribución de las administraciones locales, en este caso de los ayuntamientos, al Estado del bienestar. Y al mismo tiempo, adaptar esa contribución a una nueva visión del Estado del bienestar. Una nueva visión en la que el cuidado de las personas y su autonomía adquieren gran importancia. Me paro si acaso someramente. Cuando hablamos del Estado del bienestar, todos tenemos claro el papel del Gobierno de España en la coordinación y la implementación de todas esas políticas públicas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía. Sabemos bien el papel de las comunidades autónomas, por ejemplo, en la prestación de servicios como educación, como sanidad, que en un Estado, pues, como tenemos, autonómico, tienen el desempeño de esas competencias. Pero, ¿cuál es el papel de las administraciones locales en la contribución a ese Estado del bienestar? Eso es lo que pretendemos definir y concretar en este sistema local de bienestar. De acuerdo con ello, lo que proponemos en esta estrategia es que este Ayuntamiento, como administración local que somos, contribuya al bienestar de las personas a través de cinco grandes líneas de trabajo, cinco grandes líneas de intervención. Estas son proteger, prevenir, capacitar, fortalecer la autonomía personal y desarrollar comunitariamente a la ciudadanía.